Hola, soy Hernán Cerna, presidente y fundador de Mamás Incorporated. Contamos con más de 30 años de experiencia haciendo mamás con los más altos estándares de calidad. Cada molde que hacemos es único. En esta área los transportamos y los clasificamos según sus especificaciones técnicas. Mamás felices, mamás trabajadoras, abrazadoras, malcriadoras. Y acá vemos la parte más importante del proceso, el rompimiento de los moldes. Cada mamá es única y Coca-Cola quiere que sus comidas también lo sean. Junta dos tapas más mil pesos y reclama un práctico vaso Coca-Cola.